Ha llegado uno de los vídeos que toda la tribu me estaba pidiendo y es cómo organizo yo la evaluación de mis grupos. Lo hago a través de IDOCEO y te voy a enseñar cómo en este vídeo porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Bueno, pues vamos con este vídeo sobre evaluación. Ya sabes que este mes lo hemos dedicado a la evaluación en el canal y ya tenéis un vídeo sobre evaluación que te voy a dejar por aquí y también abajo enlazado en la cajita de descripción que creo que sería muy útil que vieses antes de este. Tienes también otros vídeos de evaluación en el canal, por supuesto, y me pedíais un vídeo específico de cómo evalúo yo, cómo organizo mis tablas de evaluación, mis porcentajes y demás. Así que aquí va el vídeo donde os lo voy a presentar. Por si eres nuevo o nueva por aquí, yo soy Anaster, Anaster Teacher, una profe de secundaria de inglés, así que lo que voy a enseñar, por supuesto, se refiere a mi asignatura, ¿no? Y, bueno, pues desde hace unos años me dedico a ayudar a profes y opositores a marcar la diferencia e impactar en la educación a través de este canal de YouTube, al que te invito desde ya a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de estos vídeos. Y también a través de mi página web www.anasterteacher.com, donde encontrarás recursos, formaciones y muchísimo más. También puedes seguir mi día a día en Instagram, allí soy anasterteacher también. Y, bueno, pues voy mostrando un poquito lo que hago en mis clases y también un poquito de mi vida, ¿no? De mi lifestyle. Y ya sin más dilación vamos a pasar a lo que nos incumbe, ¿no? Que es el tema de la evaluación. Bueno, el cambio de ley educativa, al tener la LOMBLOE sobre la mesa, ha puesto de manifiesto muchas carencias, ¿no? En torno a la evaluación y, sobre todo, nos ha puesto un reto, ¿no? Cada cambio de ley educativa supone para los docentes un reto y adaptarnos a ese cambio, pues, de la mejor manera posible. En mi caso, ya sabéis que yo creo firmemente en el poder de la formación y también en el poder de probar cosas. Y por eso lo que os voy a enseñar, pues, no es ni mejor ni peor que lo de nadie, sino que es lo que a mí, pues, bueno, me está funcionando este curso. Porque, además, yo este curso doy grupos impares, primero y tercero de la ESO, con lo cual LOMBLOE a tope. Lo primero que creo que hay que hacer, y creo que es el tip uno y el paso uno, es leerse bien la ley. Yo recibo muchas preguntas sobre cosas de la LOMBLOE que están respondidas en la propia LOMBLOE. Así que creo que primero hay que leerse la ley y, como digo siempre, hacerte un esquema mental en tu cabeza. Yo hice un esquema del Real Decreto, que lo tenéis y que también os voy a dejar enlazado abajo en la cajita de información. Lo hice con Visual Thinking, no hace falta tanto ni mucho menos, pero también de la LOMBLOE es muy útil, y yo así lo hice, ir haciéndote un esquema mientras la vas leyendo, para tener claros esos elementos curriculares que son importantes para tu práctica docente. ¿Cuáles son esos elementos curriculares que hoy en día tenemos que saber y en los que se basa esta evaluación que yo os voy a enseñar? Bueno, pues, fundamentalmente, los criterios de evaluación, que tal y como nos dice la ley, son el referente a partir del cual tenemos que evaluar. Claro, en el caso de mi asignatura de inglés de secundaria, esos criterios de evaluación van asociados a una serie de competencias específicas. En concreto, seis competencias específicas. Cuando yo leo esas competencias específicas, por ejemplo, la competencia específica número uno, que dice comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara. Y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados para responder a necesidades comunicativas concretas, cojo el ejemplo de primero de la ESO y además me dice las competencias clave que están unidas a ella. En este caso, bueno, hay varias. Luego las enseño en detalle porque Idoceo hace una tabla con todo eso. Bueno, pues cuando yo leo eso de esa competencia específica, en mi cabeza hace un clic la palabra comprensión, ¿no? Al final, esta competencia específica hace referencia a todo lo que es comprensión. ¿Y qué es comprensión? Pues en inglés fundamentalmente lo que tenga que ver con reading y con listening. Es decir, me paso un poco la ley a mi terreno. Me paso un poco la ley a mi lenguaje, ¿no? A las skills que siempre hemos comentado. En la competencia específica, número dos, que es producir textos originales de extensión media sencillos y con una organización clara usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. Cuando yo leo esa competencia específica, me viene a mi cabeza la palabra producción, ¿no? Hemos tenido la uno, comprensión, y la dos, producción. Entonces, aquí va a ser todo lo que sea producir con ese lenguaje. Vale. Cuando nos vamos a otra competencia, por ejemplo, la número cinco, análisis de las lenguas, y dice ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. Claro, aquí está muy fácil, ¿no? Es analizar la lengua. Es decir, cualquier ejercicio que tenga que ver con traducción directa o inversa va a formar parte de la evaluación de esta competencia específica, ¿no? Incluso contrastar diferentes lenguas va a formar parte de esta competencia específica. O si, por ejemplo, me voy a la competencia específica número cuatro, mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos, orientados a expresar conceptos o simplificar mensajes para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. Estamos hablando de la mediación, esa novedad que nos incluye la LOMLOE, y bueno, estoy preparando algún vídeo específico sobre ella, pues va a ser el apartado de mediación. Es decir, que yo cada competencia me la traduzco un poco a mi lenguaje y ya veréis, así lo plasmo después en IDOCEO. Además, cada competencia tiene asociados unos criterios de evaluación, que es mi referente, es lo que hemos dicho, es de lo que yo voy a partir y es lo que va a tener un porcentaje en la evaluación. Pues, por ejemplo, dentro de la primera comprensión, el 1.1 es interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes, bla, bla, bla. Y la 1.2, seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas. Por tanto, en eso es en lo que me voy a tener que basar y voy a tener que desmenuzar para crear mis pruebas, mis exámenes, las situaciones de aprendizaje, etc. Es decir, que una vez que me he leído la ley, me he desmenuzado esos criterios de evaluación y esas competencias específicas, ahora ya estoy preparada para, ahora sí, centrarme en organizar mi IDOCEO. Ya lo vais a ver por carpetas como yo lo hago. Vamos a ello. Bueno, pues os comparto ya mi pantalla de IDOCEO para que veáis un poquito cómo me organizo yo. Bueno, yo aquí tengo mis clases reales, pero he creado una de prueba para que vosotros podáis ver cómo me organizo yo estas tablas. Y, bueno, pues he copiado la del tercer trimestre, que es la que me he organizado, ¿vale? Bueno, ya veis que aquí he puesto tres estudiantes, Ana, Esther y Juan, sin más, porque lo que nos interesa un poquito es esta parte de aquí, que son, pues eso, las carpetas que yo utilizo, ¿vale? A mí me gusta muchísimo ubicar todas las columnas en carpetas, ¿vale? Como veis, por ejemplo, aquí, yo pincho en esta carpeta y se me abren un montón de cosas, ¿vale? Como lo que yo he hecho ha sido copiarlo del segundo trimestre, pues ya vais a ver que las cosas que aparecen aquí es lo que evalúe en el segundo trimestre, ¿vale? ¿Por qué me gusta este sistema de carpetas? Pues porque cuando la cierro puedo ver todo, ¿no? Ya veis que en la pantalla estáis viendo todo. ¿Y qué es ese todo? Bueno, pues es fundamentalmente el desglose de las competencias específicas que nos fija la LOMLOE, ¿no? En primer lugar, la número uno, la LOMLOE lo explica de manera más larga, como hemos hablado antes, pero nosotras le hemos llamado comprensión. La número dos, que es esta de aquí, que es producción. La número tres, que es la interacción. La número cuatro, que es la mediación, es la novedad, por decirlo de alguna manera, de la LOMLOE. Ya os he dicho muchas veces que si queréis que os explique algo de mediación, me digáis. Me habéis dicho que sí y estoy preparando también vídeos sobre ello. Análisis de las lenguas, que lo tenemos por aquí también. Interculturalidad, que también es esta carpetita. Y luego, como ya veis, aquí hemos dado un porcentaje a cada competencia, que ahora os explico un poquito. Y me queda un 10% que se lo damos a Work, a lo que es el trabajo. Vale. Claro, realmente, ese porcentaje no lo llevan las competencias específicas. Lo llevan los criterios de evaluación, tal como aparece en LOMLOE, que es lo que tenemos aquí debajo. Como veis, yo tengo en la competencia específica número uno, que vale un 20%, los criterios 1.11, 1.12. Es decir, cada uno de esos criterios vale un 10%. Así me queda todo hilado, tanto la competencia como el criterio de evaluación. Y así, uno, esos elementos LOMLOE. Ya sabéis que tenéis un vídeo en el canal sobre los elementos curriculares de la LOMLOE y demás, que creo que también os puede venir bien. Y ya veis, pues por ejemplo, aquí en comprensión, pues hay muchas cosas. Hay dos exámenes, examen A1 y examen A2, porque al examen de comprensión le llamamos A, que es como un Reading and Listening. Tenemos además el BookTuber. Bueno, esto ya os he dicho, lo he copiado de otra evaluación. Es un libro que tuvieron que leer, en este caso en Navidad, y hacer como un vídeo. Entonces, eso va ahí también. Y luego un pequeño examen que hicieron del libro de lectura, junto con la participación en clase y demás. Y, fijaos, aquí en rosa, me pongo la Learning Situation, la situación de aprendizaje. Porque la situación de aprendizaje, que bueno, tenéis ya varios vídeos en el canal, que os voy a dejar enlazados en la cajita de descripción abajo, sobre situaciones de aprendizaje, la situación de aprendizaje, va a aportar a ese 20% de comprensión. Y también, como veréis, si me voy a producción, también va a aportar a producción. Dependiendo de la situación de aprendizaje, aportará a un sitio o aportará a otro. En el caso de interacción, pues en este caso evalué un roleplay y una mediación oral, que también formó parte de la Learning Situation. En el caso de la mediación, hicieron mediación escrita, un par de pruebecillas, y mediación oral, que hicieron como guías de un museo, del proyecto Ways Museum, que os expliqué en el vídeo de proyectos para clase, que también os voy a dejar linkeado. El análisis de las lenguas, fundamentalmente, tiene que ver con traducción. Ya veis que le damos un 5%, porque realmente ponemos algún ejercicio de traducción, no mucho más. Interculturalidad, que lleva otro 5%. Y luego en Work, yo aquí meto un montón de cosas, todas las cositas que vamos haciendo de clase. Y eso me da una media. Yo aquí tengo una Excel de IDOCEO creada para que me dé la media. Y luego yo aquí hago el redondeo y pongo la nota de esa evaluación. Y así es como yo me organizo. Y a mí me funciona bastante bien y lo tengo bastante bien hilado. El hecho de tener carpetitas, como os decía, me resulta muy sencillo, porque si en un momento dado, yo aquí, imaginaros, quiero añadir una columna y poner, pues imaginaros que hemos hecho un Reading en clase y que lo voy a contar para nota, pues pongo aquí Reading in class, ¿vale? Y me aparece ahí la columna, ¿veis? Es esta columnita de aquí. Y me va a hacer también la media. Es decir, en esta carpeta me va a incluir ya también esta prueba. Puedo ir metiendo pruebas porque ya veis que cada una de las competencias con sus criterios no lo evalúo con una sola cosa. Hay muchas cosas dentro, ¿vale? Y por eso me gusta mucho este sistema. Así que así es como lo hago yo. Me habéis pedido mucho que os lo enseñara y aquí lo tenéis. Yo no digo ni que esté mejor ni peor que otros sistemas. A mí me funciona. Sobre todo creo que lo tengo todo bastante hilado, ¿no? Las competencias con los criterios de evaluación, las diferentes pruebas, las diferentes cosas que vamos haciendo. Así que espero que os haya servido el verlo así como un poco en directo, ¿no? Con mi IDOCEO. Además, IDOCEO puede crear esta tabla que os voy a dejar por aquí o por aquí para que la veáis en la que tenemos relacionadas las competencias específicas con esos criterios de evaluación y las competencias clave. Todo eso, ya veis, está marcado con TICS y nos da como una visión muy general de lo que es nuestro curso, en este caso, primero de la ESO y lo tenemos todo como muy atado, que ya sabéis, a mí me gusta tener todo pues como muy atado de cara a los estudiantes, a las familias, a la inspección educativa ha llegado el caso y sobre todo para mi tranquilidad, ¿no? Que ya sabéis que yo soy como muy cuadriculada y muy organizada. Espero que haberlo visto te ayude a elaborar tus propias tablas de evaluación. Me gustaría que me dijeses en comentarios qué te ha parecido este vídeo y si tienes alguna duda, alguna cosa para que cree otros vídeos sobre evaluación en los que pueda dar respuesta a ese tipo de preguntas, me lo puedes dejar también en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like, a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y recuerda que también te puedes pasar por mi página web www.anestertitzer.com para echar un ojo a las formaciones y recursos que allí te ofrezco. Hasta el próximo vídeo, tribu. ¡Chao! ¡Chao!